Vale, os explico, quiero hacer este vídeo para explicar una cosa que se lo enviaré a protectores de animales o fundaciones o ONGs que anteriormente estaban cogiendo o recogiendo tapones de plástico Aquí hay una bolsa con medio kilo de tapones de plástico, unos 250 a 300 tapones, ¿vale? Aquí hay medio kilo y el plástico ahora mismo se está pagando a 10 céntimos el kilo O sea, esta bolsa vale 5 céntimos, ¿vale? O sea, hay un montón de gente que coge tapones de plástico y esto eran 5 céntimos ¿Qué ocurre? Que hace 10 años, cuando las ONGs o protectoras o algo cogían los tapones solidarios por esto se pagaba 10 veces más, o sea, y hasta incluso más Por esto, hace 10 años, lo que ahora son 5 céntimos, hace 10 años era unos 50 o 60 céntimos porque estaba entre 1.10 y 1.20 el kilo, ¿vale? Ahora está a 10 céntimos el kilo ¿Esto qué es? Eh... medio kilo, no, perdona, un kilo de latas de aluminio El volumen más o menos es igual Esto es un kilo de latas de aluminio, que son unas 65, ¿vale? El volumen es el mismo, pero esto ahora se está pagando entre 35 y 40 céntimos Es decir, unas 10 veces más que esto Entonces, con esto quiero... quiero... explicar o quiero promover y ayudar a que protectoras de animales, asociaciones o ONGs o quien sea que se animen y si anteriormente estaban recogiendo tapones de plástico que ahora que se animen a recoger latas de aluminio Aquí veis como vamos llenando los recipientes de la pastera con las latas de las bolsas Les vamos pasando el imán Las que son buenas al barriño, las que son malas a la caja Y cuando está el barriño lleno, a la saca, hasta que las llenamos como todas esas que veis Vale, eh... habéis visto ahora el proyecto tan chulo que hay una protector de animales que se llama Huellas Callejeras que está recogiendo tapones, o sea, eh... latas de aluminio Entonces la idea es esa Me gustaría promover... voy a empezar a mandar emails y voy a hacer un artículo en nuestra web para ayudar a que más ONGs o protectoras de animales empiecen a recoger aluminio ¿Vale? Porque el volumen, más o menos, ocupa lo mismo pero se puede vender por 10 veces más ¿Vale? Entonces vamos a ayudar, pues, a comprar chafalatas a buscar bares, restaurantes a buscar personas que en su casa las chafen y de la misma manera que la gente guardaba tapones pues de la misma manera que la gente guarde latas que las chafen o les peguen un pisotón que las guarde se buscan sitios donde las ONGs o protectoras de animales pues tengan para empezar a recoger aluminio y luego sobre todo hablaremos con gestores de... o sea, con chatarreros, con gestores de residuos donde ya están comprando el aluminio porque nosotros cuando tenemos un bidón de esto de latas que la gente trae a nuestra tienda cogemos y lo llevamos y lo vendemos y que vale para alguna ONG o sea, que ya hay chatarreros... o sea, que esto se vende no estamos inventando nada nuevo pero vamos a buscar chatarreros que puedan pagar un poquito mejor dado que la finalidad de la venta es para que vaya a una ONG o una protector de animales o lo que sea así que este vídeo es para eso para intentar que hayan organizaciones o algo así que puedan recoger fondos pues con el reciclaje del aluminio y nada, en lo que os pueda ayudar o en lo que pueda comentar a buscaros un chatarrero o a buscar lo que sea pues aquí estamos para ayudaros suscribiros, seguir mirando nuestros vídeos y hasta la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!